Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece 3, el cruz para el canal. El día de hoy os traigo un equipo para posarse el nivel 150 del PKA de Bigmon o Otama, en este caso, bueno, Bigmon realmente. Un equipo bastante free to free, un equipo ultra free to win, no tiene ni sentido. El otro día tendrían que hacer unos amigos en la parte 3, para ver si me salió Sanji. Fijaos, me salió el Sanji, que era una unidad que quería desde hace un montón de tiempo, así que me da inevitable no meterla, porque encima es muy buena. Para este PKA es muy buena, viene muy bien, hace como con Luffy, o sea, está muy guay. Después, sí que podéis hacer cambios. El support de Bonnie es necesario, pero creo que también podéis llevar un sabo pay to win, así que bueno, creo que pay to win es de support concretamente, me refiero. Va a ser más fácil que tengáis a la Bonnie calzado, pero bueno, podéis meterlo en tal caso. Básicamente lo necesito para quitarme dos turnos de Special Mind. Con dos turnos ya sirve. Después, el chopper. Realmente solo tengo para quitarme cinco turnos de Special Mind. Quita siete, pero no lo llego a cargar al máximo, así que podéis sustituirlo por otro personaje. De nuevo, tened en cuenta que tenéis que activar el Super EX de Luffy, así que a poder ser, si vais a cambiar mucha cosa, que sea al menos para activar el Super EX, ¿vale? Después la Yamato, ya sabéis que es free to play, no hay ningún problema, también ayuda a Luffy a activarlo, pero de forma adicional y sobre todo, a pesar de que es ultra necesaria para la Stage 3, es muy buena para el tema que nos quita Hangar. Entonces mínimo la necesitáis con la llave de TM dada en este personaje. No necesitáis que sea Ultra Rainbow, ni darle todos los materiales para el Limit Break Plus, ni mucho menos. Pero mínimo la llave para desbloquear el último socket de Limit Break sí que lo necesitáis. Y después, otra que podéis cambiar tal vez sería Robin, aunque vais a perder bastante daño, porque Robin al fin y al cabo baja defensa atravesando inmunidades y de forma adicional bustea condicional. Entonces, podrías llegar a cambiarlo por otro personaje que bajara defensa atravesando inmunidades y de forma adicional busteará condicional. Pero no sé quién puede ser, ¿vale? Yo en este caso no lo he metido porque son unidades que me encantan, a mí Robin me encanta, y los Angel que tengo, pues también me encantan, la verdad. Y ya están, resto de personajes, resto de support no son nada necesarios, son si queréis llevar y meter algún support de stats, pues lo podéis meter y en caso de que hagáis otro cambio de team, pues ya es otro rollo, ¿vale? Eso ya es cosa vuestra. Pero bueno, en principio el equipo va... En principio no, el equipo va muy bien de daño, no tenéis ningún problema en tema de eso. Es verdad que obviamente yo tengo los personajes con llaves y cosas así, pero bueno, no tenéis problema en ese caso, en ese sentido. Así que vamos a iniciar y vamos a instalar un poco y nos vemos en la stage 3. Ya estamos en la stage 3, que lo que nos van a hacer van a ser meternos 9 turnos de dispair, que se van a quedar en 6, y Yamato nos lo va a quitar. De forma adicional, pues tenemos por ahí los 6 turnos de resiliencia del enemigo, que también Yamato nos lo va a quitar. O sea que Yamato en este sentido, para este P.K.A. es ultra, ultra buena. Después, el resto de cosas ya está. Si os garantizáis y si podéis llegar a esta stage con un RBRCV en Yamato, pues vais a tener busteo de tipo adicional, que no viene mal. Pero bueno, no deberíais tener problema para sacarlo. Si lo sacáis bien, si no venís con él, pues nada, no pasa nada. También le añade las extras, ¿vale? La resistencia y la bajada de resistencia, que eso también es importante. Pero bueno, de nuevo, no hace falta. El daño va a ir bien, a pesar de solo tener un busteo de tipo de la bajada de resistencia, pero bueno, al fin y al cabo, la bajada de resistencia PSI marca bastante. Aquí, Big Mon se mete, Dama Reduction, Threshold, el Hangar que nos lo mete y nos lo quitamos con Yamato. Le metemos incremento de... No, mira, Threshold no se lo mete. Ah, es verdad, se metía a Threshold no se metía a Dama Reduction. Cambiaba, es aleatorio, ¿vale? Pero bueno, como llamamos a Luffy en ese sentido nos da un poco igual porque lo vamos a atravesar. Y metemos incremento de daño recibido a Big Mon gracias a Yamato por haber acertado 3 Perfect en el turno anterior. Que sí o sí, a no ser que tengáis todas las unidades a 150, vais a tener que acertar 3 Perfect sí o sí. O sea, es imposible yo no acertarlas, vaya. Tiramos el Super X de Luffy para tener el G5, y ahora tiramos el Special para tener busto de tipo y busto de Orbes. Y obviamente que nos cambie todo tipo de Orbes. Y aquí ya de dos golpes vais a matar a Big Mon sin ningún tipo de problema. Y ya pues la última está y ya sabéis lo que nos toca. Tirar todo el resto no es nada raro, simplemente tirarlo todo en el orden más o menos que queráis y ya está. Acordándose de todo y poco más. Hay 3 enemigos, a diferencia de otros bosses, en este caso porque está hecho para llevar a Kitty Law, pero bueno, da un poco igual. En este caso sí que se mete Damar Reduction, sí que se mete Threshold, las dos cosas, 4 y 4 turnos. Nos mete Special Bind los Capitanes, el Capitán Amigo lo tiro justamente por eso, porque no puedo llevar el support de Bonnie. Nuestro Capitán se quedan 5 turnos de Special Bind, y también se metía Defensa Up, que el Defensa Up es algo que Luffy no atraviesa. Entonces simplemente tiraríamos al Chopper, el Chopper bajaría esos 5 turnos adicionales de Special Bind en nuestro Capitán. Tiraríamos a Robin para la bajada de Defensa de un 80%, más el Busteo Condicional, ¿vale? Que si no me equivoco eran 2.25. Después yo siempre tiro primero al Luffy a X, porque después se me olvida por si acaso. En este caso tiramos a Sanji, Sanji se pasa a ser Capitán, le damos a que sí, se mete el Chain Boundary y Busteo de ataque a base, cambia los Orbes, que nos da igual el cambio de Orbes, pero tenemos un Superclass, que no nos sirve el Superclass para nada, pero lo que hace es que Buste la cadena multiplicadora 1.5, más el Chain Boundary que tenemos, que es de un 3.0, pues... Es una barbaridad, ¿vale? O sea, este Sanji es muy, muy, muy bueno, y hace muy buen combo con Luffy. A pesar de ser de otro color, sigue siendo Free Spirit, y sigue siendo Sanji, o sea, que está de puta madre. Ahora, como ya tiramos al Super X de Luffy, solo tenemos que tirar su Special, no podemos seleccionar a ninguno de los enemigos pochos, así que tenemos que atacar si os diga Big Mom. Y ya está, yo aquí lo suelo ordenar siempre en cuanto a daño, en plan los de la derecha, Sanji hace menos daño que Robin, y después Chopper hace menos daño que Yamato, ¿vale? Y después obviamente los Capitanes. Así que nada, simplemente atacad a Big Mom con lo que queráis, que ya la tenéis bloqueada, y poco más. Yo lo hago en este orden porque así ya me aseguro matarlo. Y aquí tenéis el Super X, que bueno. Masterizado el Super X, con Luffy ya lo tengo que no tiene ni sentido. Como podéis ver, el daño me da muy, muy, muy bien. De nuevo, ya sé que llevo los personajes con llave y todas esas cosas, pero bueno, a pesar de que aún así no os llegue el daño para matar a los dos mobs, para matar a los dos... Sí, es que no me acuerdo, los Pleasures. Los Pleasures estos no tenéis ningún problema porque lo que hacen esos Pleasures es meterse Dama Reduction o Threshold, entonces son cosas que atraviesa el propio Luffy, así que da igual. No os van a matar, entiendo. No lo he probado porque no he llegado a ese nivel de no poder matarlos, pero no debería tener problemas, ¿vale? Simplemente se meten esas dos cosas y son cosas que al final el Luffy atraviesa, entonces los matáis normal y ya está. No debería tener ningún tipo de problema. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, podéis dejar un me gusta, suscribiros y nos vemos en la próxima.